Arranca la nueva temporada, se viene la primavera y en Peatonal Junín los lanzamientos no se hacen esperar. Empezó el mes de la primavera y acá en Farmacia Peatonal Junín estamos presentando nuevos lanzamientos de la línea de Vichy. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a presentar dos lanzamientos de la línea de Vichy, uno en la línea capilar y otro en la línea de tratamientos para el rostro. ¿Con cuál querés empezar? Empezamos con el tratamiento que es para el rostro, que es para pieles maduras, es un concentrado elixir de la línea de la gama de la línea Novadiol Magistral y es un serum o un óleo como le llaman, pero es un óleo de toque seco. ¿Se utiliza a qué hora o con qué indicaciones o recomendación? Si es un complemento, como dije, es para usarlo junto con la crema o se lo puede hacer como mascarilla también y se lo usa una gotita o dos gotitas junto con la crema. El otro lanzamiento, decías, tiene que ver con capilar. El otro lanzamiento tiene que ver con la línea capilar. Estamos lanzando el primer shampoo para hacer renacer nuevos cabellos. ¿Para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres, como dije, es un nuevo shampoo que es para mejorar el renacimiento capilar que lo puedo usar junto con las ampollitas que ya la tenemos o también la puedo usar cualquier persona que tenga el cabello fino, el cabello opaco, que le falte densidad. ¿Y estás vos para asesorar ante cualquier duda? Sí, para eso estamos acá todos los días y tenemos planes de tarjetas de crédito en tres cuotas sin recargo.